Tú a lo que tú quieras que yo le doy retweet Si no le gustan sus deditos yo se los veo Exclusiva pa' mí Man, by me Pa' que tú haces cardio si tú no tienes cora Tiene los ojos rojos pero ella no llora Me dice mi amor pero ella no se enamora Me culió y se fue volando como mora Ella sabe que estás buena si tienes pego Le dicen las estrellas que la ven de lejos No es mi cumpleaños pero yo la espero Y si ellos son Coca-Cola ya le gusta cero Ella sabe que estás buena si tienes pego Le dicen las estrellas que la ven de lejos No es mi cumpleaños pero yo la espero Y si ellos son Coca-Cola ya le gusta cero A veces novia, a veces mi socia A veces me quiere y otras veces negocia Quítate la falda, no estamos en Escocia Vino de España y me dice la hostia Un par de bombazos le metí Claro que estoy en vicio si en tu culo me perdí Ni nunca ni siempre a veces Sabe que soy como un lighter fácil de perderse Llamas cuando quieres que te busques Llamas cuando quieres que te busques No es mi cumpleaños pero yo la espero Y si ellos son Coca-Cola ya le gusta cero Baby no te quiero bajo cero Si quiero mojarte mami no es que un aguacero Ven pa' que te pegue que de lejos no te olero Que en este partido yo te meto tres a cero Llamas cuando quieres que te busques Pa' que nuestras dos piezas se ajustes Si apagó las luces no te asustes Vino peinadita pa' que las despeluques En la cama tan blanda Sube y baja como un ascensor me voy a venir Se muerde mientras yo le estoy dando Hoy te rompo todo aunque no seas un beat Siempre soy yo rebelde pero me dice papi Chica tú te aturao una vaina su fati Estamos chulao como flow y yaqui Me pide una salsa y le diste yeri yaqui Llamas cuando quieras que te busques Pa' que nuestras dos piezas se ajustes Si apagó la luna no te asustes Vino peinadita pa' que las despeluques Ella sabe que estás buena si tienes pego Le dicen las estrellas que la venga lejos No es mi cumpleaños pero yo la espero Y si ellos son Coca-Cola ya le gusta cero Ella sabe que estás buena si tienes pego Le dicen las estrellas que la vende lejos No es mi cumpleaños pero yo la espero Y si ellos son Coca-Cola ya le gusta cero Tienes hora en conducta en la cama no es normal Mírala como disfrutan uno magister sexual Los frenos se troman porque todavía no pueden tocar Por más que le tiran por Dios de mi madre que lo hagan fallan Me hablan otro acento cuando lo sienta adentro Muy suave me susurra que le gusta violento Más dice que lo siente y no tiene sentimiento Que ella estaba caliente y le hizo un allanamiento Te voy a decir algo mi amor Y te lo voy a decir aquí al oído Tú eres mía aunque tengas bastante Ven, vamos T.O.T. Ella sabe que estás buena si tienes pego Le dicen las estrellas que la vende lejos No es mi cumpleaños pero yo la espero Y si ellos son Coca-Cola ya le gusta cero Ella sabe que estás buena si tienes pego Le dicen las estrellas que la vende lejos No es mi cumpleaños pero yo la espero Y si ellos son Coca-Cola ya le gusta cero A ti te gusta ella A ella nada más le gusta P.M.